Señores, vamos a hablar ahora con Claudio Erzinger, como decíamos, bueno, ex concejal, fundador del PRO aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, muchos temas para charlar. ¿Cómo están viviendo esto que es un año electoral, por cierto, con matices de todo tipo? Bueno, como vos decís, un año electoral que es muy especial porque hay que sumarle a la actividad habitual. Yo, como recién señalaste, terminé en el Consejo Deliberante en diciembre de 2017, o sea, ya hace un poco más de un año que estoy afuera del Consejo y que no tengo un cargo. O sea, que terminé mi mandato después de ocho años en el Consejo y me volví a la actividad privada, pero uno nunca se despide definitivamente de la política. Porque, de hecho, este año nuevamente ya estamos trabajando para el año electoral y para la conformación de la lista y para, bueno, en mi caso particular, ver la posibilidad de que cambiemos, tenga un nuevo mandato en Nación, en provincia y, por supuesto, en el municipio. Así que, lleno de desafíos, este es un año complicado, difícil, no nos imaginamos verdaderamente que el tercer año de la gestión iba a ser tan complicado como fue el año 2018. Y este año que ha comenzado con los coletazos propios de un año donde la inflación fue el 46,7 y hubo una devaluación muy importante que, evidentemente, todavía no se ha podido controlar. Y eso impacta fuertemente en la economía de todos. Con lo cual, al año electoral y al discurso habitual de campaña y a la generación de confianza en la gente para que tenga una nueva oportunidad cambiemos, hay que sumarle contención en la gente. Porque uno tampoco sabe, y ya tenemos la experiencia, de pretender decir, no, dentro de tres meses, dentro de seis meses, eso no se puede hacer porque ya vimos lo que pasa. Muchas veces es más lo que uno espera y lo que pretende y lo que quiere que lo que la realidad de la economía dice. Claudio, vos decís para que continúe un nuevo mandato de cambiemos. ¿Alguna vez Tandil, con el intendente, que no sé si está muy a favor, fue cambiemos? Yo creo que el intendente a esta altura no lo disimula y aquello que en algún momento, por allá por el año 2013, 2014, comentábamos, los que más estamos en política, esa afinidad, esa relación de amistad que tiene el intendente o tenía por aquellos años con Daniel Scioli, tampoco tenía demasiada confianza de un resultado a favor de Mauricio Macri, por más que lo que lo unía era que los dos eran de Tandil. Pero después otra cosa, no había puntos de contacto. Y el radicalismo, que también tenía una corriente bastante más fuerte, dominada por un sector del radicalismo más volcado a la centro izquierda, cosa que lo alejaba también de un partido más de centro o centro derecha como podía ser el PRO. Yo no sé si él hoy, no creo que haya cambiado mucho en ese sentido. Está almorzando con el presidente. Sí, por supuesto, porque hay funciones y razones de protocolo y de gestión y de gobierno que te obligan, más allá del pensamiento político y de la afiliación política que cada uno tenga, tiene que compartir. O sea, son ejecutivos de los tres niveles, presidente, gobernadora e intendente, y tienen muchas funciones en común que hacen a la vida de los ciudadanos. Con lo cual, lo mejor que nos puede pasar es que se lleven bien. Que no piensen igual, que tengan visiones distintas de cómo solucionar algunos problemas, o por ejemplo, cómo llevar el país, el rumbo del país. Bueno, me parece que incluso dentro de un mismo partido eso también se produce. ¿Qué tendría de diferente Marcos Nicolini al actual intendente Lunghi, teniendo en cuenta que viene también de una familia radical, y cuando hablo de familia no hablo solamente de lazos de sangre, sino de la cuna del radicalismo? ¿Por qué sería diferente Marcos Nicolini? Que, recordemos, Claudio, de alguna manera acompaña esta precandidatura de Marcos. Bueno, antes de cambiar del encuadre de lo que venimos hablando, Marcos Nicolini con un grupo de otros correligionarios radicales con los que viene trabajando hace tiempo, algunos incluso ex concejales también, ellos ya venían abonando la idea de Cambiemos del año 2013-2014. O sea, eran los radicales del comité local que vislumbraban que el partido radical, casi de centenario, por supuesto, no tenía una figura convocante, hay que acordarse un poquito, hay que hacer un poquito de memoria de la más cortita, año 2013-2014 y 2015, con un gobierno después de ya 12 años o 10 años en ese momento del gobierno kinderista, con el desgaste habitual, y la gente pidiendo también seguramente que se refrescara el poder político argentino. Y bueno, en definitiva, había sectores del radicalismo, inclusive tandilense, que estaban de acuerdo con que se integrara el partido con la coalición cívica y el PRO, de hecho, ustedes recordarán que hubo una convención en Gualeguaychú, y desde acá fue una postura, desde el comité local, y otros radicales que no estaban de acuerdo, y unos que sí, en el caso de Marcos Nicolini y este grupo que yo te digo, de radicales de Tandil, que están de acuerdo con que la solución, la alternativa y la opción de ese momento era la correcta, que el candidato fuera el que más votos tuviera, el que más intención de voto tuviera, y era Mauricio Macri, y en la provincia, específicamente, fue María Eugenia Vidal. Así que a partir de ese momento y al día de hoy, con todas las dificultades, con la coyuntura, como decíamos, inclusive fuera de micrófono y demás, siguen sosteniendo de que es lo que hay que consolidar como alternativa de gobierno, por el rumbo, que como yo te mencionaba recién, un periodo y un mandato de cuatro años, cuando el cambio tiene que ser y ha sido tan importante, es insuficiente. Ahora, el Intendente Lungui lo estaba como acompañando o apadrinando, por así decir, a Nicolini, para ir formándolo como futuro Intendente, como su pollo, digamos, ¿no? No era el único, digamos. No era el único. No tenía ninguna exclusividad y eso me parece que hizo... Pero esto de adelantarse y asociarse, creo que al Intendente no le gustó nada. Yo creo que, mirá, déjame hacer una comparación para ver si se entiende. Cuando se divorcia un matrimonio. Cuando se divorcia un matrimonio y lo anuncian a la familia, a los vecinos y a los demás, creo que es el resultado de un proceso que capaz que empezó un año antes o dos. Acá me parece que pasó lo mismo. Esta ruptura que se exteriorizó, que se manifestó, se venía gestando desde hace un tiempo, o sea, con diferencias en cuanto a la visión, sobre todo a cómo encarar y cómo solucionar algunos problemas. Algunas propuestas de gobierno que quien detenta el poder en el Ejecutivo local es el que tiene la última palabra. Como vos bien decís, bueno, no era el único, pero Marcos Nicolini se venía preparando en el entorno más cercano del Intendente, como por ejemplo... No, no, yo digo, no era el único que mencionaba el Intendente cuando uno le preguntaba, bueno, ¿y quiénes eran, quiénes pueden ser los posibles próximos candidatos? Y él nombraba cuatro o cinco. Por supuesto, por eso que no era el único. Pero bueno, en definitiva, yo creo que de manera genuina, legítima, Marcos se animó a plantear diferencias en el seno del gobierno local, en la mesa chica, y eso evidentemente fue generando que esa relación que parecía tan perfecta se fuera enfriando, se fuera deteriorando. Y bueno, finalmente, evidentemente, como te devuelvo a la analogía del matrimonio, agarró cada cual por su lado, porque más allá de compartir un gobierno, de compartir el partido político y demás, las visiones, por eso que te digo, de cuál es la solución, de cuál es el camino mejor, o inclusive las propuestas en cuanto al presupuesto, las ordenanzas, los aumentos y demás, bueno, hay visiones diferentes. Yo creo que, por eso son legítimas, insisto, y vuelvo para atrás. Marcos Nicolini, por ahí, acepta y propone y ve con buenos ojos medidas del gobierno nacional, del gobierno provincial, inclusive del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a nivel del Ejecutivo Municipal, en Tandil, tienen una visión distinta. O sea, ellos tienen su propia visión. Y bueno, entonces, me parece que es legítimo que alguien de 42 años, como tiene Marcos Nicolini, como otros contemporáneos de él, tengan la posibilidad de pensar diferente, y de proponer la libertad de poder decirlo. ¿Vos lo ves con muchas posibilidades ya como candidato, no como candidato, posibilidades como para que pueda quitarle la elección al doctor Lunghi? Yo lo que veo, Cecilia, dos respuestas a esa pregunta. La primera es, Marcos Nicolini está decidido, está totalmente decidido. Sí, lo vimos acá. Está totalmente decidido. Hasta incluso en un cambio de su... Sí, sí, forma de expresarse. De su forma de hablar, así. Convicción, tiene la convicción, está totalmente decidido. Y después, un poco del relevamiento que uno hace cotidianamente, donde yo siempre lo reconocí y lo reconozco. El vecino de Tandil, del barrio en el que uno ande, del medio en el que uno hable, reconoce la gestión del intendente actual, de Miguel Lunghi, el aporte que ha hecho Miguel Lunghi en todos estos años, pero generalmente te añade, te agrega otro comentario como diciendo, sí, la verdad que hemos adelantado mucho, hemos avanzado mucho, este barrio mejoró mucho y yo, pero también me parece que no está mal darle lugar a otros. Bueno, o sea, ese agregado que hace el vecino de Tandil, más allá y sin que por ahí uno adelante nada al respecto, es como que te va dando la pauta que luego se confirma, cuando vemos las mediciones que se están haciendo a nivel local, algunas mediciones que encarga el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, y donde vemos que, sin haber arrancado la campaña, la intención de voto de Marcos Nicolini va aumentando mes a mes, sigue aumentando y todavía no estamos caminando, no empezó la campaña, no hemos hecho absolutamente nada, más que lo que hizo el Ateneo Tandil del tercer siglo el año pasado, pero la verdad que se ve reflejada esa opinión de la gente en los números de las encuestas. Claudio Aresinger está con nosotros, haciendo un poco de futurología, ¿cómo ves al Gobierno Nacional y Provincial frente a las próximas elecciones, atento a la situación que estamos viviendo? Bueno, mirá, vamos a contestar de la siguiente manera. Hace un año atrás, el Gobierno Nacional decía que podíamos estar pensando en 2023, porque lo de 2019 era casi un trámite. Y hoy en día nos damos cuenta de que hay muchos problemas y muchas dificultades que no son fáciles de manejar ni de solucionar, que creo que ese fue uno de los errores que transmitió el Presidente Mauricio Macri al asumir, cuando habló de que la inflación se resolvía fácilmente. Pecó de optimista. Bueno, y tal vez pecó de optimista. Pasa que no es un pecado venial, es un pecado grave. Es grave porque justamente en el medio estamos todos nosotros. Exactamente. Entonces, yo creo que hoy por hoy tiene un trabajo arduo, tiene un trabajo muy, muy grande. Evidentemente, las elecciones no es una cuestión exclusiva ni privativa de los argentinos. Se vota con el bolsillo, como se dice habitualmente. En Estados Unidos pasa eso. O sea, en distintas partes del mundo y en países más desarrollados, la gente también. También prioriza cuestiones de estabilidad económica. Así que hay una labor muy grande porque difícilmente la recuperación que pueda haber, vamos a hablar en estos términos. Que vos me digas que la inflación del segundo semestre pase a ser, la de febrero terminó siendo 3,8. Bueno, que pase a ser 2 o 2,5. Lo que estaría hablando de una caída importante de la inflación para la segunda mitad del año. Eso, de ahí a que se traduzca a lo que uno siente en el bolsillo, bueno, no es automático. Con lo cual, va a haber que trabajar mucho. ¿Y qué cosas, ya hablamos todo de lo malo, qué cosas decís, bueno, realmente me saco el sombrero en la gestión que te hacen que vos continúes poniendo todo tu esfuerzo y apoyando lo que es cambiar? Bueno, yo creo, y para mí eso es lo más importante, el país ha ganado en institucionalidad de manera sorprendente. Sorprendente. Este es un país, todos los argentinos, hemos puesto todas las cuestiones institucionales en un segundo plano, siempre. Porque nos ha tocado vivir, sobre todo, la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este siglo, en escenarios complejos, donde casi, casi hay que sobrevivir. Cosa que no es muy común ni muy normal en los países hoy en día, pero no nos vayamos al hemisferio norte, vayámonos a Chile, Uruguay, a Perú, a Brasil. Donde la persona tiene otro tipo de preocupaciones. En Argentina hace muchos años que venimos en esa actitud, casi de sobrevivencia. Y a mí me parece que uno de los grandes cambios que ha tenido la Argentina con este nuevo gobierno es la institucionalidad, es que empecemos a ver que la ley, la ley está para respetarse. Y quienes tienen que hacer respetar la ley han empezado a trabajar, han empezado a dar muestras, va a ir despacio. Pero en una sociedad que tenemos incorporado en nuestro ADN, que la ley, bueno, sí, es mejor si la cumplimos, pero por ahí si no la cumplimos no pasa nada, son muchos, muchos, muchos años que nos hemos acostumbrado a evadir, a la economía en negro, a todo lo que no se puede hacer y que en otro lado, inclusive cuando vamos nosotros no lo hacemos, acá lo hacemos actual como si fuera algo normal. Eso que es tan simple hace a la vida de la persona y cuando uno lo pasa, no solamente a la justicia, sino también a la educación, a la cultura en general, a las artes, qué pasa con las obras de infraestructura, ¿qué pasa con la energía? Todos los campos en los que hemos mejorado y hemos adelantado, yo creo que justifican y por eso que yo te decía el rumbo. El rumbo es el que te dice, mira, en todos los países que andan bien, el que las hace las paga, la energía es cara y se cuida, el transporte público es caro y se cuida, uno no gasta lo que no tiene, bueno, son el ABC de cómo pasar a ser un ciudadano que inclusive no se frustre frente a este escenario donde cuando se termina la bonanza o la fiesta hay que pagar los platos rotos y no le gusta a nadie. Claudio, charlaríamos en extenso y la verdad que hay un montón de preguntas para hacer, o re-preguntas en realidad también para hacer, pero lo seguiremos en otro momento. Con todo gusto, cómo no. Gracias Claudio. Muchas gracias a ustedes. Claudio Erzinger, charlando con nosotros, bueno, uno de los fundadores del PRO aquí en la ciudad de Tandil, que hoy integra Cambiemos.